Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche duele Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe donde esta mi amor Ella sabe si es que no perdí Vieja luna que en la noche va Música Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe donde esta mi amor Ella sabe si es que no perdí Bella luna que en la noche va Música Música ¡Gracias!